Qué bueno. Bueno, me gustó el incidente que ocurrió la madrugada del viernes. Ya se comunicó la formalización y me gustaría saber el tema del club. Si van a tomar medidas sobre el accidente que protagonizó, si lo van a sancionar deportivamente específicamente. Muchas gracias. Bueno, mira, con respecto al tema de Yamil, primero decir que es un tema grave. No es algo que nosotros compartamos ni que tiene que suceder. Eso lo queremos dejar claro. Se lo comentamos a él ayer a la mañana en una reunión que tuvimos con el presidente y él para escucharlo, para saber de primera voz qué es lo que había sucedido, comentarle algunas cosas nuestras. A partir de ahí, durante la tarde de ayer tuvimos con el presidente también y el comité de ética que tiene cruzados, informándole un poco también de la situación a ellos, escuchando su opinión. Y durante el día de hoy, también con Juan, conversaremos con el directorio para traspasar la conversación que tuvimos con Yamil, la conversación que tuvimos con el comité de ética. Y a partir de ahí, junto con el directorio, tomar la decisión en función de cuál va a ser la sanción que se aplique para Yamil. Y seguramente se estará informando mañana o pasado, a más tardar. Alexander Barrera, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería consultar el fin de semana. Cristian Pablusi dijo que estaba molesto por lo que hizo Yamil Azad. Saber si es que ha podido conversar con Cristian sobre la consideración que tendrá ahora el jugador para el resto de lo que queda de campeonato y demás. Y si entran los planes que ha podido hablar en cuanto a la consideración futbolística con Cristian Pablusi sobre Yamil Azad. Gracias. Mira, tiene que ver un poco con lo que comenté recién. Estamos hablando con el directorio. Vamos a analizar la situación. Lo conversaremos con el cuerpo técnico y la decisión que tomemos en conjunto se traspasará y se informará a partir de mañana o el jueves, a más tardar, como dije antes. Le damos la palabra a Carlos Rudolf, Radio Agricultura. ¿Cómo está, Tati? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, bueno, si preocupa el momento de Universidad Católica, tres derrotas consecutivas. ¿Se ha podido conversar con Cristian Pablusi por esta situación y si hay algún conducto regular a seguir? Muchas gracias. A ver, hace, por suerte, hace mucho tiempo que no estábamos en una situación como esta. Perdimos tres partidos seguidos. Sí, uno tiene la obligación de hacer un análisis y es lo que vamos conversando día a día con el cuerpo técnico, con el presidente, con los jugadores, con todo el staff, de por qué se pierden los partidos. No se pierden los partidos. Indudablemente hubo momentos, tanto en el partido de Palestino como Cobresal y como Everton, donde el equipo arrancó jugando mejor. Creo que hasta se puso en ventaja en los partidos, tanto en Palestino como Cobresal. por lo tanto hay situaciones y momentos donde el equipo se impone al rival y también hubo situaciones que posterior al gol hubo una baja, al empate me refiero tanto con el partido con Cobresal como el partido con Palestino y bueno, hubo momentos de este análisis donde se perdieron tres partidos, donde hubo momentos buenos y momentos malos, así que en eso estamos, estamos trabajando creo que en situaciones como estas es donde tenemos que estar todos juntos cuando ganamos ganamos todos, cuando perdemos perdemos todos, así que desde el momento que estamos cada uno desde su lugar, el directorio desde su lugar con el apoyo por la gerencia deportiva en mi caso también con la presencia en los entrenamientos apoyando el cuerpo técnico desde su lugar trabajando y los jugadores también todos juntos tratando de revertir esta situación para tratar de ganar el partido que viene y así encauzar en los triunfos que es lo que todos queremos. Mario Palominos, Frecuencia Cruzada ¿Qué tal, José María? Buenas tardes Buenas tardes Te quería preguntar acerca de los refuerzos que han llegado Católica tú justamente decías que está en permanente evaluación en permanente conversación junto al cuerpo técnico los jugadores, también los dirigentes y dentro de las materias los refuerzos no han jugado tantos minutos como se han creído ¿Cómo evalúan ustedes esta materia? si en materia de preocupación y si se vislumbra algo quizás en el segundo periodo de fichaje a mitad de año Gracias Mira, esta pregunta la voy a responder en dos partes primero, la evaluación de las incorporaciones se hace a fin de año se hace cuando termina el campeonato más allá de que uno va haciendo evaluaciones intermedias pero la evaluación final se hace cuando termina el torneo Bueno, con respecto al tema incorporaciones y a las participaciones nosotros venimos de un periodo por suerte y por un gran trabajo que hicieron los jugadores y los cuerpos técnicos exitoso de cuatro títulos seguidos donde tenemos un plantel muy competitivo donde tenemos jugadores de muy buen nivel por lo tanto nuestra planificación y eso lo manifestamos en diciembre era apostar a la continuidad de un grupo de jugadores que demostraron estar a la altura de las circunstancias y a partir de ahí después hacer incorporaciones para tener un plantel lo más competitivo posible desde ese lugar estamos conformes con el plantel que tenemos y a partir de ahí a mí personalmente como gerente deportivo lo que me parece que nos tenemos que enfocar es en ganar partidos si nosotros ganamos partidos no importa si en definitiva quién juega creo que una vez que se arma el plantel lo importante es tener la competitividad suficiente para enfrentar el torneo nacional la Copa Libertadores la Copa Chile y creo que tenemos ese buen plantel independientemente de quién juegue o no hoy la preocupación o la ocupación que tenemos más que quién juega y quién no juega es tratar de ganar partidos y bueno como dije antes estábamos en una situación que hace rato que no estábamos por eso también un poco hablar en los momentos que las cosas no están como todos queremos hablarle al hincha que se quede tranquilo que estamos trabajando que estamos ocupándonos todos de la situación independientemente si son jugadores que juegan los que hayan llegado o los que estaban o los que estaban de antes Jorge Cubillos TNT Sports Tati ¿qué tal? ¿cómo estás? justo en saludarte ¿qué tal? buenas tardes Tati había la intención en la NFP y esto se supo en Quilín ayer de probablemente en virtud de los convocados del medio local una opción de suspender los encuentros de Católica y Colo Colo por ejemplo esto ya que el cuerpo técnico pretendía trabajar a partir del viernes ¿hubo alguna petición formal o alguna comunicación formal al respecto de parte del cuerpo técnico o la ANGP al respecto? a ver yo tuve una conversación con Martín nosotros hablamos siempre hablamos un poco también por el tema de que se va a jugar acá el estado de la cancha cómo va mejorando la situación del campo de juego y en esa conversación sí parece que había una intención en principio de contar con los jugadores a partir del viernes pero también después haciendo un análisis más amplio parece que muchos de los jugadores de otras ligas iban a llegar el lunes muchos jugaban el sábado el domingo los viajes por lo tanto por lo que tengo entendido se terminó decidiendo que no tenía mucho valor a lo mejor cambiar la fecha y tener a los jugadores el viernes por lo tanto ya hay una información oficial que nos llegó de que los jugadores se presenten después del partido así que después del sábado que nosotros jugamos a las 6 de la tarde a partir de ahí los jugadores están a disposición de la selección y bueno cuando ellos lo requieran van a estar ahí Gonzalo Hermosilla Faul y Misur Deportes muy buenas tardes José María gusto de saludarlo ¿cómo está? bien todo bien todo tranquilo muy bien bueno José María te quiero consultar por la situación actual de Católica sabemos que no es para alarmarse son 6 fechas son 3 derrotas de forma consecutiva ¿qué análisis hace usted de parte suya cómo ve para revertir esa situación y poder corregir algún margen de error que ha tenido la Católica en estos 3 partidos? muy buenas tardes y muchas gracias como siempre a ver de mi lado como gerente deportivo indudablemente que estar apoyando al grupo todos seguimos confiando en el cuerpo técnico que tenemos y en los jugadores que tenemos son los mismos que salieron campeones prácticamente el año pasado y que este año ganaron los 3 primeros partidos con respecto a los partidos perdidos indudablemente que siempre hay cosas que mejorar suceden cosas normales en el fútbol por ejemplo el partido con Everton generamos 4 o 5 situaciones de gol en el primer tiempo que por centímetros la pelota no entró todos sabemos que el fútbol cuando uno está jugando mejor que el rival el gol va llevando el partido para un lado o para el otro si no se convierten a veces cuesta un poco más son situaciones puntuales que seguramente se van trabajando y bueno creo que hay que apoyarse en las cosas positivas como dije antes a veces cuando se gana pareciera que está todo bien y cuando se pierde pareciera que está todo mal y nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis un poco más profundo yo cuando veo como dije antes cuando veo el partido de Palestino y el partido de Cobresal y el partido de Everton los primeros 30 minutos Católica fue muy superior al rival quiere decir que hubo una planificación del partido una preparación del partido un análisis del partido previo que se ejecutó de muy buena manera durante 30 35 minutos y tal vez después del gol sentimos el golpe y a lo mejor ahí sí nos enredamos un poco más entonces para salir de situaciones complejas que quiere decir perder 3 partidos seguidos hay que ser autocrítico pero también ser claro en el análisis no todo está mal no todo está bien cuando se pierde y cuando se gana y a partir de ahí uno va a salir y en este caso el salir significa ganar el próximo partido le damos la palabra a Rodrigo Vicuña en cancha hola Tati ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes consultarle te acabo de mencionar que la 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 resolución sobre la conformación del plantel se hace a fin de la temporada pero pensando en que Católica tendrá el desafío de la Copa Libertadores en un par de semanas más viendo lo que se viene ¿a qué puede optar la Universidad Católica como tope en esta competición? pensando que por el momento los refuerzos no han sido completamente lo que esperábamos pese a que mencionó que la evaluación se hace a fin de temporada ¿cómo lo analiza usted ese tema? es que nosotros no basamos si vamos a ganar partidos en Copa Libertadores solo en función de los refuerzos o las incorporaciones que llegan nosotros analizamos la Copa Libertadores o el torneo en función del grupo que tenemos y el grupo que tenemos incluye las incorporaciones e incluye los jugadores que estaban por lo tanto hoy nosotros seguimos con el mismo optimismo que teníamos en enero cuando planteamos los objetivos y esos objetivos que se plantearon en enero cuando empezó la temporada eran el pentacampeonato sigue siendo el pentacampeonato y en el primer semestre avanzar a octavo de final de Copa Libertadores independientemente de de los resultados que hemos tenido en estos últimos tres partidos los objetivos se mantienen intactos continuamos con Nicolás Ramírez de SportsCenter ¿qué tal José María? muy buenas tardes ¿me escucha bien? sí, me escucho bien buenas tardes perfecto quería retomar el temita de Yamil en el contexto de las sanciones esto se lo pregunto por lo siguiente ¿es posible dado la gravedad de lo que fue a pesar de que se sigue con el proceso de investigación llegar a por ejemplo la desvinculación del jugador o reglamentariamente eso no se puede realizar? a ver te voy a responder lo que te comenté antes o sea las decisiones las va a tomar el directorio nosotros lo que ya hicimos son todas las conversaciones lógicas que hay que tener en estos momentos y cuando hablemos con el directorio y se tome la decisión ahí estaremos en condiciones de responder todo este tipo de preguntas y te vuelvo a repetir esto será mañana o pasado o más tardar continuamos con Marco Escobar Direct TV Sports Hola José María ¿cómo está? Buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes José María a propósito de lo que usted ha mencionado largamente en esta conferencia de los tres últimos resultados de que no todo es tan malo ni todo es tan bueno tampoco que hay que ser mesurado ¿cómo está el grupo desde la perspectiva de lo deportivo teniendo en cuenta que es complejo ir actualizándose en los triunfos teniendo en cuenta que ustedes son los actuales tetracampeones y que el objetivo de ningún club chileno por ahora lo ha conseguido de ir a un pentacampeonato ¿cómo está el grupo de cara a esos objetivos? Yo al grupo lo veo bien lo veo lo veo motivado lo veo en cada partido tratando de llegar y ganarlo indudablemente que cuando no se gana el ánimo o las confianzas se pueden ir perdiendo de a poquito entonces es normal nadie está 100% contento ni nadie está 100% tranquilo cuando cuando se pierden tres partidos seguidos pero pero hay un grupo muy profesional muy comprometido sabiendo de sus capacidades sabiendo que ha estado en situaciones positivas y las ha mantenido con esto me refiero a haber estado muchos puntos arriba en la punta y lo ha mantenido y también ha estado en situaciones donde ha estado varios puntos abajo y lo ha recuperado por lo tanto eso está en la cabeza de todos nosotros sabiendo que permanentemente ganar no es no es fácil lo que ha pasado en estos últimos cuatro años en general hubo algo más ilógico que es ganar cuatro campeonatos seguidos no es lo normal como vos mismo decís tal vez lo más normal es ganar y perder partidos nosotros hoy estamos a cinco puntos de la punta faltan casi 24 fechas si no me equivoco 23 fechas por lo tanto son cosas normales que pasan dentro del fútbol que no son normales que no nos pasaron en el último tiempo pero bueno hay que aprender a convivir con esto y a tu respuesta digo que el grupo está bien última pregunta Juan Vera Radio ADN hola Tati que tal buenas tardes que tal buenas tardes Tati alguna salió una información durante el fin de semana una posibilidad que el partido Universidad de Chile se programara en San Carlos no sé si tú has tenido conocimiento de aquello y si es que se podría dar quizás un existido acercamiento entre la gente de la U y la Católica para que para que la U juegue de local en San Carlos en algún momento en alguna posibilidad yo leí algo en los medios como que había una posibilidad pero la verdad no tengo 100% información si eso fue algo oficial si eso avanzó o no avanzó en general esos temas no los manejo 100% yo te puedo responder eso o sea no tengo mucha información con respecto a si había una certeza de un ofrecimiento o una certeza de una posibilidad de jugar acá damos por finalizada la conferencia de prensa muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron la conferencia